Delante del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraré, delante del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraré, delante del Señor, cantaré un canto nuevo. ¡Viva el Rey de los Judíos! ¡Viva! ¡Viva Jesús de Nazaret! ¡Viva! ¡Viva! Santo, 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 los sueños de Dios gran. Santo, 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 de nuestro Rey Abel. Santo, 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 el que nos revive. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria. Cielo y tierra pasarán, más tu palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, más tu palabra no pasarán. No, 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 no pasarán. No, 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 no pasarán. Bendito el que viene, cumple el Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. ¡Viva! En la pastura, hermano, nuestro Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Tielo y tierra pasarán, más que palabra no pasarán. Tielo y tierra pasarán, más que palabra no pasarán. No, no, no pasarán. No, no, no pasarán. ¡Viva Jesús de la Sáenz! ¡Viva! ¡Viva Jesús de la Sáenz!